Así es Luis, en este momento nos acompaña el ministro Jorge Arreaza, quien va a ampliar la información a propósito de la Capilla Ardiente que a esta hora se realiza en Fuerte Tuna, en Caracas. Escuchemos. Sí, bueno, en primer lugar destacar, agradecerle al pueblo de Venezuela, de toda la patria de Bolívar, de toda la patria de Chávez, bueno, cómo se ha desbordado. Esto ha sido una especie de 27 de febrero con 13 de abril, una combinación donde hemos visto cómo el pueblo de todos los sectores, mujeres, hombres, ancianos, niños, bebés, personas con discapacidad se han volcado y la familia, especialmente la familia, está de verdad consternada, emocionada de ver, pues, de poder comprobar todos aquí en vivo, frente a ellos, a escasos metros de donde el pueblo venera al comandante Hugo Chávez, cómo, bueno, ese trabajo que hizo Chávez, porque el comandante Hugo Chávez, nuestro comandante presidente, no solo está aquí, el comandante Hugo Chávez está en cada una de las vidas salvadas por la misión Barrio Adentro. El comandante Hugo Chávez está en cada una de las familias felices por la gran misión Vivienda Venezuela, de los campesinos produciendo con la gran misión Agro Venezuela, de los egresados de las misiones Robinson, Rivas, Sucre. El comandante Hugo Chávez está con cada niño que tiene su canaimita, que tiene su escuela, con cada estudiante que tiene su universidad. El comandante Hugo Chávez está con cada trabajador y cada trabajadora que tiene su trabajo, su empleo, como no lo tuvo antes en esta república. El comandante Hugo Chávez está en los ojos de la Fuerza Armada, en los ojos de las niñas, de los niños de esta patria. Pero queríamos destacar entonces, en primer lugar, el agradecimiento al pueblo por volcarse como se ha volcado. Incluso personas que tal vez no están ni siquiera inscritas para votar o que nunca votaron por el comandante Hugo Chávez, han entendido con el impacto de su ida del mundo físico, bueno, su importancia, su relevancia para la paz, su relevancia y su trascendencia para la estabilidad de la patria. Ya han hecho su cola, ya han venido aquí a ver al comandante Hugo Chávez. Como anunció el vicepresidente Nicolás Maduro, se va a extender el tiempo que los venezolanos podremos pasar y venerar al comandante Hugo Chávez con nuestro saludo, con nuestro persignarnos, con nuestra cuadrarse en términos militares. De hecho, la decisión que se ha tomado por parte del equipo político y sobre todo por parte de la familia es extender aquí, en la Academia Militar de Venezuela, en la Universidad Militar de Venezuela, extender por siete días más la capilla ardiente. De manera que no se va a hacer el traslado el día de mañana al lugar definitivo de su siembra, sino que por el contrario vamos a permanecer aquí por lo menos siete días más. La razón fundamental es que ya aquí hay un sistema, ya aquí hay un procesamiento de cómo el flujo de ciudadanos, de ciudadanas, de hijos e hijas del comandante Hugo Chávez podemos entonces facilitar el acceso y que puedan rendirle tributo con más calma y más tranquilidad al comandante Hugo Chávez. Pero sepan los venezolanos y las venezolanas, revolucionarios y no revolucionarias, que podrán ver y saludar el cuerpo del comandante Hugo Chávez todos y todas. Tenemos suficiente tiempo y quienes vengan en estos días, además, con un clima soleado, caluroso, bueno, traten de traer lo mínimo, ¿no? Gorra, sombrilla, botellita de agua, si pueden, alguna provisión de alimento, aunque se está dando apoyo en las colas, pero la ciudad de Caracas está realmente colapsada por las colas que se han hecho por venir a ver el cuerpo del comandante presidente Hugo Chávez. De manera que Boris y Venezuela se extiende por al menos siete días más la capilla ardiente aquí en la Academia Militar de Venezuela, donde hemos estado. Mañana se harán los actos con los jefes de Estado y de gobierno, de manera que se cumpla con esos actos, pero luego permanecerá el flujo de ciudadanos, de hijos de Hugo Chávez, de hijas de Hugo Chávez, saludando y venerando a su comandante en jefe. ¿Qué comentario nos puede ofrecer a propósito del anuncio también hecho por el vicepresidente Nicolás Maduro de la construcción de un mausoleo para preservar la presencia física de Hugo Chávez para las futuras generaciones? Sí, bueno, si alguien se merece, es el comandante Hugo Chávez, y es más, quien se lo merece es el pueblo, los venezolanos y las venezolanas, a quienes él le abrió los ojos, porque el comandante Hugo Chávez, el presidente lo que ha sido es un gran abridor, aunque no sea la palabra correcta, pero así nosotros lo sentimos abridor de ojos, generador de conciencia. De manera que estamos planificando entre la familia y el gobierno, el partido, los equipos políticos, estamos planificando la mejor forma de facilitar que el pueblo de Venezuela, y sabemos que no solo de Venezuela, que los visitantes del mundo vendrán en los meses futuros, en los años futuros, también a rendir tributo al comandante Hugo Chávez, y en su momento explicaremos los detalles de lo que en estos momentos estamos decidiendo. En este momento apreciamos en pantalla a la mandataria brasileña Dilma Raussef, a Luis Ignacio Lula da Silva, al presidente Pepe Mujica, al presidente Raúl Castro de Cuba. Cuéntenos un poco del movimiento que se espera en las próximas horas de la noche del día de hoy, en cuanto a lo que ha sido el flujo y asistencia de personalidades de alto nivel del ámbito internacional, acá a la Academia Militar del Ejército, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bueno, si algo logró el comandante Hugo Chávez fue diversificar nuestras relaciones internacionales, buscarle amigos y amigas de verdad, no solo socios, sino amigos y amigas, aliados de la patria venezolana. Si algo logró el comandante Hugo Chávez fue generar los procesos de integración, de unión de nuestra patria, ahí está la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ahí está la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, ahí está por supuesto la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, y otros mecanismos de integración y más allá, aquí no solo están esos mandatarios hermanos, como tú bien lo has dicho, Pepe Mujica, Raúl Castro, a quien le agradecemos, a él y a Fidel, todo el apoyo y a su equipo médico que le pusieron a disposición al comandante Chávez, que le han dado al comandante en estos últimos dos años, que hasta el último momento, y aún hoy, están aquí acompañándolo, y le rendimos también tributos y agradecimientos a la Cuba revolucionaria, a la Cuba de Fidel, a la Cuba de Raúl, a la Cuba de Martí. Sino que también hay visitantes de otras partes del mundo, acabamos de conversar con el compañero de la izquierda de Grecia, quien fue candidato en las últimas elecciones, y bueno, y hubo reacciones al capital ante la posibilidad de que se generara una revolución democrática en Grecia también, y ellos van a seguir batallando, y bueno, y ahí están también, vendrán en las próximas horas, mandatarios de la CELAC y de otras partes del mundo, a estar presentes y a rendirle el adiós físico, porque el adiós espiritual no existe en seres que trascienden, como el comandante Hugo Chávez. A veces los pequeños detalles caracterizan a los grandes hombres. Usted conoció a Hugo Chávez en los grandes acontecimientos, en los grandes eventos, pero también en esa vida cotidiana del día a día. Háblenos de Hugo Chávez, ¿qué anécdotas recuerda? Mira, lo más importante es que Hugo Chávez era uno solo en todos los espacios. El Hugo Chávez que cantaba, no cantaba para la televisión, no cantaba para buscar votos, lo cantaba en su habitación, cantaba con sus hijas. El Hugo Chávez que era cariñoso con sus hijos, era cariñoso con sus nietos, es cariñoso con todos los niños que se le acercan. El Hugo Chávez que es sencillo, que es humilde, que es pueblo, lo era en todo momento y en todo espacio. Yo creo que los venezolanos conocimos, todos los venezolanos a través de la interacción que tuvimos con Hugo Chávez de los medios de comunicación, los que pudieron conocer, los que pudieron estrechar su mano. Conocimos al mismo Hugo Chávez que conocieron sus hijas, sus hijos, sus nietos, sus padres, sus hermanos. El Hugo Chávez que es humilde, el Hugo Chávez que es humano, el Hugo Chávez que ama, que desborda de amor a quienes tiene alrededor. Y esta es una demostración. Este pueblo que está hoy aquí es porque conoció a ese Hugo Chávez. Y así como sus hijas, sus padres están consternados, está consternado el pueblo de Venezuela, con la disposición de seguir avanzando y profundizando el sueño de Hugo Chávez, que es un sistema de gobierno que nos brinde la mayor suma de felicidad posible, parafraseando al Libertador, porque Chávez también resucitó al Libertador en nuestras conciencias, en nuestra historia presente, porque el Libertador también se había abandonado y se le había puesto en estatuas nada más y se le había dejado en los libros. No, el Libertador es hoy un ser vivo entre nosotros, como lo es Hugo Chávez. Gracias al comandante. Muchas gracias al ministro Reaza, que muy amablemente ha compartido con nosotros sus impresiones y sobre todo su pensar sobre lo que es Hugo Chávez, el legado que deja y sobre todo el Hugo Chávez que sigue vivo en el plan de la patria, sigue vivo en el proyecto de desarrollo Simón Bolívar y sigue vivo en las misiones sociales y todas las infinitas obras de gobierno que caracterizaron la gestión del comandante presidente, líder indiscutivo de la revolución bolivariana. Las imágenes que aprecian en sus pantallas, podemos comentarlas rápidamente, ya ha sido abierto nuevamente al público la capilla ardiente y les recordamos, y esto es muy importante, a las personas que vengan a Caracas que tomen las previsiones. El tráfico en las adyacencias de Fuerte Tiuna se encuentran fuertemente congestionados de vehículos y las recomendaciones, sobre todo para el día de mañana, que se espera un día bastante soleado, es que traigan sombrillas, traigan botellas de agua, eviten traer niños pequeños y también personas con debilidad física que puedan sucumbir ante las condiciones que implica el hecho de que dos millones de personas estén visitando la ciudad de Caracas o sean habitantes de la ciudad de Caracas y estén acudiendo a Fuerte Tiuna a participar en las exequias de Hugo Chávez Frías. Esta es la información que a esta hora podemos reportarles y volvemos nuevamente a los estudios. Adelante. Gracias. 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 Gracias.